Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Hola, 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 chicos. Y bienvenidos nuevamente a un programa más de Alocresis, solo por Frecuencia Usil. Mi nombre es Martado. Mi nombre es Rosita Hurtado. Y de su presidio. Bueno, chicos, espero que tengan un bonito fin de semana. Ya estamos por comenzar mucho la universidad. Ya comenzó el colegio, si mal no recuerdo. Sí, el colegio a nivel estatal. Exacto. Modalidad virtual, pero esperemos que también nos vaya bien este ciclo. También este, aunque sea virtual, todavía exigen todavía los cursos. Un grado de, se puede decir, de perseverancia, estudios, igual una carrera. Exacto. Y bueno, para nosotros que trabajamos es un día real. Acierto, para los que trabajan, ya están en una semana. Y eso es lo cual, dejar su estrés, escuchar un poco de música y relajarlo. O sea, no sé, 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 no sé. Bueno, ahora sí, vamos a seguir directo hablando con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la casa matosita. Esto merece un cambio de música, un cambio de ambiente. Estamos ya, este, ¿cómo puedo decir? Ahora sí. Ahora sí. La casa matosita, el misterio de la casa matosita. ¿Qué puedes tú contarnos, Diana? No sé, yo siempre que pasaba por el curso de la Avenida de España, con Wilson, siempre pasaba por ahí, y yo ya había escuchado desde ya muy chiquita, que esta casa estaba embrujada, o que había personas, fantasmas penando, y siempre como que me daba cositas, porque abajo había un banco, o bueno, abajo había un banco, y arriba estaba vacío, y estaba totalmente, este, no había nadie, nadie la alquilaba, entonces, yo decía, qué miedo, es un fantasma de estar. O sea, siempre pasaba con un poco de miedo, siempre pasaba por ahí. Como que el ambiente no era, se sentía hostil, ¿no? Porque yo también pasaba por el tema del trabajo. Y yo siempre miraba y decía, ¿será cierto todo lo que comentan? Que hay fantasmas, que hay demonios, ¿no? Seres malignos, que cuando uno entra, que cuando uno entra, sale, o sale con salud, me voy a convertir en fantasmas. Entonces, eso es lo que hemos escuchado. Aunque la casa ya no existe, en 2016 se comenzó a demoler. En realidad, yo no sé mucho sobre espiritismo y eso, pero, pero, este, sí me daba miedo bastante. Porque han hecho una película, no sé si ustedes la han visto, está en YouTube, la pueden ver, que se llama El secreto matosita. Muy buena, este, se puede apreciar que hay escenas muy buenas, aunque esa versión que han puesto en YouTube, lamentablemente han eliminado algunas escenas, pero, de verdad, este, a mí me gustó. O sea, se puede decir que es un progreso, pero, en ese entonces. Lo que pasa es que, bueno, de lo poco, de lo que he leído, se dice que es, bueno, la, como tú dices, la casa embrujada, ¿no? La casa embrujada, ¿no? La casa embrujada, ¿no? Claro, esa embrujada, porque si le pasan cosas sobrenaturales, es una casa normal, digamos, ¿no? No, obviamente, obviamente, no. Y qué pena que... Qué pena que se lleve ese monumento de embrujada. No, pero, pese a ello... No me da pena, a mí me da miedo, porque siento que, y si estaban penando realmente ahí, ¿a dónde se han ido esos demonios o fantasmas? Eso es lo que me da un poquito de curiosidad, ¿no? Pero qué tan cierto es esto, ¿no? Es bueno saber cómo empezó todo esto del mito, cómo empezó todo esto del mito y por qué se hicieron en su película. Y hay una persona quien desmintió, sobre todo un personaje en México donde queda desmintida, acerca de esto, o sea, no es cierto. Pero qué tan cierto es su formación. Así que comencemos con el origen de la Casa Matosita. Bueno, con respecto al inicio de esta leyenda de la Casa Matosita, Matosita, se dio en agosto del año 1753. Ya tiene años. ¡Añases! ¡Wow! Se dice que una mujer de ascendencia persa, llamada Parvanef, llegó a Lima y se instaló en una pensionada casa. En el pasado, ella se dedicaba a la sanación de enfermedades incurables, por lo que se le consideraba una hechicera. ¡Wow! Pero, según cuenta la leyenda, nunca realizó hechizos para hacer daño a las demás personas. Solo usaba sus poderes para el bien. A pesar de eso, hermana, en julio del año 1752-54, la santa Inquisición la tomó presa y la torturó, hasta que admitió obligada ser seguidora del demonio. O sea, ni siquiera, ella no era, sino que admitió que Parvanef ya porque se había rendido. Eso es lo que me da pena. Y hay muchas personas ya por rendirse y aceptar su destino, tienen que decir algo que no son. Imagínense, pobrecita, esa extranjera de Persia. Y lo más triste, hermana, fue así como Parvanef fue considerada a morir en la hoguera. Condenada. Condenada a morir en la hoguera en octubre de 1654. No si antes, antes lanzaron una maldición en la casa que habitaba. O sea, sí lanzó maldición. Así que de repente sí tenía que ver, no sé, causa. Pero, o sea, sí lanzó maldición. Eso es lo que me da miedo. O sea, dice que porque tras el ataque de 1813, la sede de la Santa Inquisición perdió una gran parte de sus archivos. Eso quiere decir que esto no se ha tan confirmado acerca de que si existió Parvanef o no y si lanzó la maldición o no. Porque como ya se perdieron los archivos en 1913 de la Santa Inquisición, 1813, entonces no podemos afirmar con exentitud que de verdad existió una tal Parvanef que era hechicera. Pero sí dicen que muchos de ellos recuerdan acerca de la leyenda de Parvanef, Terbasta, y que todavía sigue siendo un recuerdo para ellos. Bueno, esta es la primera parte para darles una introducción. Ahora te estás desapareciendo como si fueras un fantasma. Eso es para darle una pequeña introducción acerca de lo que es el misterio de la Casa Motocita. En la segunda parte vamos a hablar acerca de lo que son el video, el video, sí existe un video que han hecho que también es muy bueno, y también sobre las tres teorías que han hablado acerca de lo que sucedió dentro de la Casa Motocita después de que Parvanef muriera en la hoguera. Ustedes, ya le dejaremos a ustedes si lo creen o no, pero de verdad yo siempre creo que hay que dejar con signos de pregunta, ¿no? De que si la verdad ha sucedido, ¿es verdad? O sea, porque nunca se sabe qué tan cierto es eso. Frecuencia Usil, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia Usil. Frecuencia Usil, el primer programa radial universitario del Perú. Frecuencia Usil. Desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola en La Molina, Frecuencia Usil, programa producido por los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Hola, hola, muy buenos días, nueve en punto de la mañana, y estamos acá en vivo y en directo desde el campus de la Universidad San Ignacio de Loyola. Estás escuchando Frecuencia Usil. No te muevas que ya regresamos con más en Frecuencia Usil. Muy pronto, una nueva temporada marcará tu frecuencia. Frecuencia Usil, nueva temporada. Somos Frecuencia Usil. Hola, bienvenidos a Lo Crazy, solo por Frecuencia Usil. Estamos sintiendo los efectos de permanente. Esos que nos estamos burlando y, pucha, no, 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 no. No me voy a burlar de fantasmitas que pudieron haber existido, porque si no, quién sabe, te puede jalar las patitas. Pero eso es divertido, sí, no es divertido. Claro que es divertido. O sea, no sé por qué tú desapareces más que yo, porque yo quiero desaparecer. ¡Ay, ya desaparecí! ¡Ah! Vuelve a aparecer. Ya, chicos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Lo Crazy, parte 2, La Casa Matusita. Mi nombre es Hurtado. Mi nombre es Hurtado. ¿Desparezco? ¿Desparezco? Al contrario, ¿desaparezco? Ya, no seas parmoneta. Ay, no, no quiero, no quiero decir ese nombre. Me he miedo ya. Voy a soñar pesadillas. Voy a tener pesadillas. Bueno, chicos, seguimos hablando acerca de la segunda parte, acerca de La Casa Matusita. O sea, que un limeño, también este, no solo el limeño, ya todos conocen acerca de este, de este, se puede decir, de este monumento, no, de este mito, de esta leyenda. Claro. Que ha existido, no solo este, ha sido hasta a nivel internacional, porque iban a realizar una película con el protagonista de La Naranja Mecánica, pero creo que no se pudo concretar. Pero al final sí tuvimos una película peruana, netamente peruana, de la mismo calibre, este, de sangre peruana, que es este, el secreto del, Matusita, secreto Matusita, la encuentro en YouTube, les recomiendo que la vean, para que ustedes puedan también un poco, no es netamente la historia, porque es una historia aparte, pero sí, este, sí da miedito algunas escenas, algunas y medio miedas. Exacto. Ahora vamos con, dos, tres, las tres teorías acerca de la casa Matusita. A ver, hermana, comentamos esas tres teorías. A ver, comencemos. Luego de esa maldición, la casa se mantuvo totalmente deshabitada, hasta el siglo XIX, época en la que una familia japonesa se mudó allí, y luego de su reconstrucción, se dice que a partir de ese momento fue cuando la maldición comienza a tomar o a cobrar muertes. Hay distintas versiones de distintos argumentos, o sea, teorías sangrientas y macabres que ocurrieron dentro de esa familia, y se especifican tres, que pueden ser los que, de las cuales se ha obtenido más información, más importancia dentro de este, y los que han sido más, se podría decir, más hablados, más murmurados en toda la población limeña. ¿Cuál es el primero? El primero es, en la casa constantemente se veían ses, y veían sombras, por lo que para la familia era imposible dormir, hermana. La situación se hizo tan insostenible, que el padre comenzó a enloquecer, y maltrataba a sus empleados a nivel físico y psicológico. Artos de estos tratos, hermana, y de los hechos paranormales sucedidos, el mayordomo y la mucama decidieron realizar una ceremonia macabra, en el que el patrón fue descuartizado. Luego de cometer el atroz crimen, los empleados, hermana, decidieron quemar la casa para no dejar huella alguna. Dios, me dio miedo, descuartizar. Imagínate, descuartizar al patrón. Y eso es algo muy, 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 muy de otro nivel, ya, no sé, yo, ay Dios, imaginarme una cosita, se me ha erizado la piel. ¡Ah! A mí también. Wow, y ahí ese es otro nivel, de verdad. Eso es lo que se habla, muchas personas han hablado acerca de eso. Y la segunda es, una versión, la segunda versión se parece más o menos a una escabrosa telenovela mexicana, ya se pueden imaginar. O sea, llega el padre, sube al cuarto, abre la puerta, y ve a su mujer en la cama con su amante. Como que, ¡Ah! ¿Qué has hecho, María José de Los Ángeles Álvarez? Exactamente, ¿no? Y, este, también es totalmente sangrienta, totalmente subida de tono, que da miedo bastante, porque dice, frente a esta situación, agarra un cuchillo, agarra un cuchilloso de los largos, y comienza a descuartizarlos. ¡Ay! Y regó los miembros de la pareja asesinada en cada rincón de la casa, o sea, desde por aquí, desde por acá, desde por allá, como si hubieran flores, cualquier cosa, en colosinas, ¿no? De piñata, de piñata, qué horrible, de verdad. Y luego, cuando llegaron sus hijitos, y vieron los peluznantes, o sea, ver a tu mamá, y, ¡ay, Dios, qué horrible! No me lo puedo imaginar. También los decidió matar. Y, finalmente, trastornado del hombre por todo lo que acababa de hacer, dijo, pucha, ahora me toca a mí, ¿no? Porque ya no puedo vivir con mi vida, dame todo mi esposo, mis hijos, ¡pah! Te mato. ¡Wow! Un asesinato y un suicidio. Qué fuerte. Aunque si no me ha ido casos en la vida real que han pasado, pero también es muy fuerte durante esa época, ¿no? Que se haya visto tanta masacre. Y el tercero y último caso, ¿me lo podrías decir? La última de las versiones cuenta que fueron los trabajadores de la casa que, cansado de su patrón, decidieron envenenarlo con una sustancia alucinógena en la comida. Después de servir los platos a la familia, salieron del comedor y comenzaron a escuchar gritos en el salón. Cuando la habitación se silenció, decidieron ingresar y encontraron una escena dicta de película de terror. Qué interesante. No sé si sean tan fuertes o no. No sé, son fuertes. Pero no sé por qué llegaron hasta ese extremo. No sé si eso es cierto. No, en la escena y me quedaron sí puso mucha creatividad sangrienta dentro de esa época. Pero lo que hicimos y pudimos encontrar con nuestra investigación es que el propio dueño de la casa Matosita desmintió todo eso. Dijo que durante esa época su abuelo, su abuelo era donde vivía con su mamá y sus hermanos, cuando salieron de ahí se mudaron, porque ellos fueron los primeros a vivir ahí. Se mudaron, entonces la persona que cuidaba y era la persona que se emborrachaba mucho y que a veces escuchaban cadenas arrastrarse por el piso era porque él subía con las cadenas borracho arrastrándose por el piso. Él mismo lo ha asegurado. También muchos entrevistadores de programas famosos quienes en un principio habían querido generar rating acerca de la casa Matosita diciendo que solamente pudieron durar dos horas y después ahí no aguantaron más y tuvieron que salir corriendo porque sentían que había una presencia dentro. Aseguraron también después de publicaciones que no era cierto, sino que en su momento querían ganar rating y es por eso que inventaron todo esto. Pero yo siempre digo, hay que dejar también abiertos algunas cosas porque no sabemos si es cierto si es cierto y cómo desaparecer. Exacto, o sea, hay quienes no crean en fantasma y no hay que hacerse crean en fantasma y alienígenas y otros seres así. Yo soy siempre dejándole esa duda para ver si es cierto pero siempre hay que tener una piquita de creer. y es por eso que nos traje el misterio del día de la historia que ya se había usado y nos vemos en el próximo programa de Alucreis y nos soñen con pelicuna de terror de mi hermana se va a soñar porque ya nos asustamos y bueno eso ha sido todo por Alucreis y solo por la cuestión sin mi nombre de Nortado o fantasma Somos comunicación Somos innovación Somos entretenimiento Somos pasión Somos Radio Frecuencia Usil Frecuencia Usil Frecuencia Frecuencia Usil